Bueno, nos dicen que sí, que la victoria está bien, pero al final si analizamos el partido, realmente son 30-35 minutos en los que les pasamos por encima, pero luego las fuerzas se igualan, ya por, no sé si por relajación nuestra o por otros factores, pero bueno, nos dicen eso, que sí, que es bien la victoria, pero que hay que analizar el partido y seguimos teniendo que depender de nosotros para sacar esto adelante y que por supuesto no ha terminado. Pues sí que es cierto que esta victoria de este último finde nos ha dado como un empujón más, como equipo y como ya la confianza del grupo, pero bueno, sabemos que es un partido difícil, es un rival que en la vida nos ganó en casa, o sea que sí que es cierto que tuvimos buenas sensaciones en juego, pero en esta competición y más fuera de casa nadie regala nada, por mucho que el elegido digan que está salvado, nadie regala nada y sabemos que va a ser un partido difícil y bueno, para mí y yo creo que para el grupo, al final, este partido que viene es casi más importante que el que tuvimos este fin de semana. Sí, pero sí que es cierto que al equipo se le ve como, llegamos al final de la temporada como, yo creo que como más hechos, más equipo que nunca y bueno, se está reflejando yo creo que las actuaciones del equipo en el campo y para mí llegamos en el momento perfecto al final de la temporada, tanto física como psicológicamente el grupo, veo que es una situación idónea para afrontar estos dos últimos partidos.